Hola a todos. De acuerdo a datos de la prensa nacional, del año 2019 a junio de 2022, se estima que desaparecieron misteriosamente 706 personas en nuestro país y que para el año en curso hay unas 144 personas desaparecidas. A esto se agrega que de acuerdo a las autoridades competentes en tiempos recientes, cada dos días se recibe una denuncia ante el Ministerio Público de que se desconoce el paradero de una persona. Además, uno de los congresistas de la ciudad capital, Orlando Jorge, del partido de gobierno, ha denunciado públicamente que el Departamento de Desaparecidos de la Policía Nacional, oigan bien señores, solamente cuenta con unos 10 agentes, sin duda alguna, que en un país como el nuestro, relativamente pequeño en territorio, causa suspicacia las desapariciones que están siendo objeto los ciudadanos. No puedo imaginar la angustia por la que deben estar pasando esas familias, por lo que desde este espacio hacemos un llamado de solidaridad y amor hacia quienes se encuentren atravesando este calvario. Más otro llamado a las autoridades a que refuercen con tecnología, inteligencia artificial y mayores recursos humanos, el Departamento de desaparecidos de la Policía Nacional. No sea la cosa que en el tiempo encuentren personas desquiciadas más excusas para más desapariciones forzosas ante la falta de rapidez y respuesta de dicho departamento policial. Por el momento como ciudadanos, en lo que nuestras autoridades dan respuesta, tenemos que cuidarnos los unos a los otros y salvaguardar la integridad propia y la de nuestros seres queridos tomando las medidas del lugar. Muchas gracias. Yo soy Joaquín González Gautreaux. Ahora usted tiene la palabra.